Hola que tal, han visto la película de Rapunzel, Robin Hood y el juego del hambre que tienen que ver con arco y la flecha saben que es el arco y la flecha, aquí les presento este deporte su historia relata que los egipcios fueron los primeros en usar el arco y la flecha dicen que ellos adoptaron el arma hace al menos 5.000 años para cazar y luchar contra los antiguos persas que iban equipados solo con lanzas y ondas además los romanos usaron este artefacto para usar su actividad militar y superior y que sus ejércitos fueran uno de los más temibles arqueros de la historia sin embargo a medida del tiempo fue pasando los arqueros más notables fueron los ingleses sus proezas en las competencias deportivas, luchas y cacerías fueron cantadas en las paladas medievales de acuerdo con la leyenda al arquero suizo del siglo XIV Guillermo Tell le fue ordenado por un gobernador austríaco disparar con un arco y una flecha a una manzana situada sobre la cabeza de su propio hijo el tiro con arco como deporte aficionado ha sido popularmente desde hace mucho tiempo particularmente en Inglaterra poco a poco fueron introduciendo reglas y pruebas para que este deporte también hiciera parte de las olimpiadas el deporte se modernizó para el año 1992 con el objetivo de aumentar el interés para hombres y mujeres espectadores el tiro de arco y flecha también las pusieron en historias y en películas como Robin Hood y también tenemos a la Rapunzel, Bravet, el juego del hambre y entre otros también el arco y la flecha es un sistema de armas de proyectil que es anterior a la historia escrita y es común a la mayoría de las culturas capaz tanto para cazar como para matar a otros humanos el arco y la flecha requiere múltiples etapas complejas de planificación recolección de material, herramientas de preparación e implica una serie de inmovadoras habilidades sociales y comunicativas el arco fue un arma importante tanto para la casa como para la guerra de la prehistoria hasta el uso generalizado de la pólvora en el año 1915 el arco y la flecha ha estado siempre presente en la evolución del hombre la cacería con arco pronto se convirtió en una de sus armas predilectas pues le permitía cazar con efectividad y a la larga distancia también el arco y la flecha fueron un arma muy temida por los enemigos en tiempos de guerra por lo tanto la historia del tiro con arco forma parte de los libros de historia desde Pasadena California para las redes sociales yo soy Asia de Rivera